Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes Entonces puede que pa' ti sea insignificante No es vida de rico, pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa'l aire te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Sería mentira decir que ahora mismo puedo darte el viaje que tú te mereces No será Europa, pero el sol cayendo desde mi balcón medio se le parece Y yo que tú no me acostumbraría a estar aquí en estas cuatro paredes Haría todo por comprarte un día casa con piscina si Diosito quiere Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Aunque no es mucho Es tuyo Tú y yo, tú y yo No hay vida de rico, pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa'l aire te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Tú debes ser ingeniera Porque qué bien te quedó el puente entre tu boca y la mía Si hubieras ido por mí, ni me atrevería Haberte dado ese beso Que me ha cambiado la vida Tú debes ser cirujana Porque del pecho me curaste lo que a mí me dolía Tú me curaste Y me arreglaste el corazón sin dejarme una herida Dime por qué te entregaste a quien no te merecía ¿Por qué yo si en este mundo hay millones? ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? Dime por qué conmigo si no tiene sentido Me gusta que cuando hablas de tu futuro estoy incluido ¿Por qué yo si en este mundo hay millones? ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? Dime por qué conmigo si yo no te merezco ¿Por qué al hombre perfecto yo ni un poquito me le parezco? Ay dime por qué yo, 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 yo Si hay millones, millones Ay dime por qué yo, 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 yo Que yo por ti todo lo apuesto Tú brilla diferente al resto Para siempre tú tendrás el primer puesto Ay tú conoces todos mis defectos Estabas cuando no hubo presupuesto Contigo yo me fui a la cima Tú me subes la autoestima Y hasta de mis chistes malos tú te ríes Tú eres mi porrista Tú eres mi porrista, mi cheerleader ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? Dime por qué conmigo si yo no te merezco Porque al hombre perfecto yo ni un poquito me le parezco Ay dime por qué yo, 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 yo Si hay millones, millones Ay dime por qué yo, 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 yo Si hay millones, millones No, 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 no Camilo La tribu Cómo puede ser que uno sueñe Con alguien que ni siquiera conocido No sé si es posible pero yo llevo ya mucho tiempo Soñando contigo Y cuando la historia parecía completa Le diste una vuelta de tres sesenta Tú eres el cincuenta de mis cincuenta Y ahora todo huele y sabe mejor Porque llegó a mi vida El amor de mi vida Yo se lo pegué al de arriba Pero contigo se le fue la mano Y qué buena suerte Y qué buena suerte La mía Gándé sin jugar La lotería La falta que Me hacías Contigo Navidad Luego temprano Y la 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 Si pienso que vienes tiemblo como un flan Para ser contigo ya tengo mil plans Pedacito mío mi café con pan Soy el presidente de tu club de pan Contigo ya no hay martes 13 Prepara el cachete pa' que te lo bese Y es que lo bueno toma tiempo a veces Yo tuve que esperarte nueve meses Quiero tenerte muy cerca de mí Pegados como con pegante Voy a comprarte unas gafas de sol Porque el futuro se ve brillante Porque llegó a mi vida El amor de mi vida Yo se lo pedí al día de arriba Pero contigo se le fue la mano Y qué buena suerte La mía Gándé sin jugar La lotería La falta que Me hacías Contigo La Navidad La Navidad Llegó temprano Porque llegó La 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 Contigo Navidad llegó temprano Porque todo tiene que ser confuso Desde el principio fuiste tú la que impuso Que lo dejáramos así El alma y la mente en un duelo Forcejando pa' quedarse aquí Haciéndolo estamos y adelanta la nena Sea con los demás y conmigo en humedad Que cuando te vas más gana me da Por algo será que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amanece Porque te entrega pero no lo suficiente No llamas pero cuando te aparece Tu piel mojada, tira en la cama Muy maquillada, así será Tu piel mojada, tan despeinada Sin decir nada, así se va Así será No hemos empezado y odio cuando tú te vas Solo hemos hablado y te siento muy humedad Mi vida es muy frágil, mira que fácil se va Así Una mujer como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Pueden regalarme el mundo entero No te cambiaría ese mito, my Hay una mujer como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Y pueden regalarme el mundo entero Ay pero por algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amanece Porque te entregas pero no lo suficiente No llamas pero cuando te aparece Tu piel mojada, tira en la cama Muy maquillada, así será Tu piel mojada, tan despeinada Sin decir nada, así se va Ay si tú te vas Guárdame un ladito que me voy detrás Vámonos de aquí pa' no volver jamás Porque yo me muero cuando tú no estás Siento que sobre el aire Yo estoy acostumbrado a que me parte contigo Ay como tú no hay nada Sé que tú quieres estar conmigo Y eso es así Un amor como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Y pueden regalarme el mundo entero Ay pero por algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amanece Porque te entregas pero no lo suficiente No llamas pero cuando te aparece Tu piel mojada, tira en la cama Muy maquillada, así será Tu piel mojada, tan despeinada Sin decir nada, así se va fuckin' Hey blala, tan despeinada, así será El narito claro Avivar materialito claro Vosuna, tan despeinada, tan despeinada Sin decir nada, así se va Mi piel mojada, mi espelada, mi felicidad, así sea De una mujer como tú y yo quiero Que yo te necesito, que puedes regalarme el mundo entero Ay, pero por algo será Yo no sé de poesía, ni de filosofía Solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía Yo no sé cómo hacer pa' no tenerte La gana que te tengo Cómo hacer pa' no querer Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Pasa el cuerpo tuyo que a mí ya me tiene Cucú, ahora tú te busco Voy y te acurruco No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No, no, no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú, yeah, yeah Te cierren de abrigo Cómo hacer pa' no tenerte Tú, 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 nadie como tú, tú, tú No hay un sustituto Pasa el cuerpo tuyo que a mí ya me tiene Cucú, ahora tú te busco Voy y te acurruco No hay nadie como tú, 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 there you go No hay nadie como tú, tú No, no, no hay nadie como tú, tú, yeah No hay nadie como tú, tú, now Cómo hacer pa' no querer En el final Sí, Steve Let's get it Muchos seguidores en las redes sociales Todo iba bien en términos generales Hasta que demostró peligrosas señales Un día me dijo, mira, tú así no me sales Con esa ropita como de garaje sale Y ahora quiere que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Y quiere que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Primera vez en la tienda del Louis Vuitton Buscando un blazer y un cinturón Toda la noche cuidando pa' no romperlo Pa'l otro día devolverlo Pidiendo carro prestado pa' recogerla Perfumadito pa' poder verla Brinadito como un niño pa' la escuela Como pingüino marinela Que me pasó, se me olvidaron Todas las cosas que en la casa me enseñaron Que me pasó, así no funciona Yo no soy esa persona Y ahora quiere que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Y quiere que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Y ahora quiere que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Copa cara, Gucci, Prada Gucci, Prada Copa cara, Gucci, Prada Tengo tantas ganas De besarte en las mañanas Justo cuando te levantas Pero tengo miedo Que busques a alguien perfecto Y yo tan de carne y hueso Si pudiera controlar el tiempo Yo volvería a esperar de nuevo Una y mil veces Va a ver como amanece Por primera vez Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Por primera vez Hoy duerme al cielo conmigo Por primera vez Yo volví a nacer contigo Mi vida es vida Solo contigo Si tú no estás No tiene sentido Amor Lo que quiero y necesito Mi vida es vida Solo contigo Si tú no estás No tiene sentido Amor Lo que quiero y necesito Si no te tengo No, no me falta nada Tan largo que fue ayer Ya casi a mañana Pa' darte los besos Que nunca nos dimos Para decirte cosas Cosas bonitas Siempre yo aquí Siempre yo aquí estaré Siempre yo aquí estaré Porque yo me siento bien Cuando tú te sientes bien Mi vida es vida Mi vida es vida Solo contigo Si tú no estás No tiene sentido No tiene sentido Amor Lo que quiero y necesito Por primera vez Por primera vez Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Por primera vez Hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez Por primera vez Yo vuelvo a nacer contigo Mi vida es vida Solo contigo Si tú no estás No tiene sentido Amor Lo que quiero y necesito Mi vida es vida Mi vida es vida Solo contigo Si tú no estás No tiene sentido Amor Lo que quiero y necesito Por primera vez Ay, dime qué viste Cuando me viste Sé sincera Ay, dime qué pasa Cuando te paso Por la cabeza Yo sé que estoy loca Pero tú más loca De haberte fijado en mí Yo sé que estoy loca Pero tú más loca De haberte quedado aquí Yo que debería estar Encerrada en una jaula En una jaula ¿Cómo fue que terminé Aladito tuyo en mi cama? Mira qué cosa Que ahora te tengo Sin merecerte Sin merecerte Que no haya tenido Que disfrazarme Para tenerte Ay, dime qué viste Cuando me viste Sé sincera Dime qué más loca Ay, dime qué pasó Cuando te paso Por la cabeza Yo sé que estoy loca Pero tú más loca De haberte fijado en mí Yo sé que estoy loca Pero tú más loca Pero tú más loca De haberte quedado aquí Loca, loca Yo tengo más ruinas Que Machu Picchu He destruido mil planetas Con cada cosa que he dicho ¿Y cómo fue que te fijaste En una cosa que era? En una cosa que era todo menos Una obra de arte Yo hago lo que quieras Yo hago lo que quieras Pa' que tú me quieras Solo pídelo Ay, dime qué viste Cuando me viste Sé sincera Dime qué más Ay, dime qué pasó Cuando te paso Por la cabeza Yo sé que estoy loca Pero tú más loca De haberte fijado en mí Yo sé que estoy loca Pero tú más loca De haberte quedado aquí Loca, loca, loca Cuando mis ojos te vieron Casi me caigo Casi me, casi me muero Cuando mis ojos te vieron No solo te vieron Sino que al amor conocieron Cuando mis ojos te vieron Casi me caigo Casi me, casi me muero Cuando mis ojos te vieron No solo te vieron Sino que al amor conocieron Ay, dime qué viste Cuando me viste Sé sincera Dime, dime Ay, dime qué pasó Cuando te paso Por la cabeza Ya sé que estoy loca Pero tú más loca De haberte fijado en mí Yo sé que estoy loca Pero tú más loca De haberte quedado aquí Yo hago lo que quieras Camilo lleva alguna Pa' que tú me quieras Camilo lleva alguna Pa' que tú me quieras 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 Gracias por ver el video. 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 Y... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.